Bienvenidos a todos y todas, soy Polmanzane, estamos en Minecraft, madre mía Polmanzane, Minecraft encima en el servidor de LimpoCraft Si es que se lo ha comprado, no, ahí a la derecha arriba veis que pone Erremes, de mi colega Erremicrew Me lo ha dejado para grabar este Gameplay, es la quinta vez que intento grabar algo, si no me va la gama me matan y si no me pasan un montón de cosas Antes de empezar tengo que decir que soy Meganoof, o sea que no creo ni que pueda coger el cofre de en medio Porque seguro que me lo quitan, ya verás, ya me lo han quitado, claro que sí Bueno, pues yo he robado un bistec crudo y un palo Voy a irme por donde haya menos gente porque antes me han pegado, mira este ya está reventando aquí Antes me han pegado una tunda que no veas tío, y ahora va a pasar lo mismo Vale, te robo el pollo y te lo robo todo, me voy, ya empezamos otra vez Este mapa es el mapa de las hostias, antes me han pegado una paliza que me han matado, o sea What, what, ¿qué está pasando? Déjame en paz Oh, una espada, vale, todo esto lo voy a coger, no sé ni para qué sirve Si hago cosas que no son normales, disculpadme, pero es que soy bastante novato en este juego Más que novato hace tiempo que no juego Yo lo jugaba cuando Minecraft prácticamente, o sea, no lo conocía nadie cuando salió a la venta Y bueno, pues desde entonces no he jugado más, la verdad, no sé por qué No por falta de ganas, sino por falta de tiempo Voy a bajar aquí a ver si hay algo, para despistar a la gente Solo un color, abre la puerta Solo un color, el color lo va a adivinar quien yo sea, yo no tengo tiempo para adivinar colores ahora Ahora no podré salir, ¿no? Ah, pues sí Vale, voy a ver, a ver si hay algo por aquí Eh, no sé por qué me haces a la cámara Vale, soy tan novato que tampoco sé ni correr, pero bueno A ver, un cofre ¡Oh! Un yelmo de malla, vale Me lo voy a poner en toda la chota Ahí estamos, miradme qué guapo soy con la skin del RM Vale, vamos a ver Sergio Fire, Boss of Bosses, muy bien, claro que sí ¿Y no puedo entrar ahí? A ver, ¿cómo puedo entrar a coger ese cofre? Soy el más novato en Minecraft Vale, tampoco puedo entrar por aquí Seguro que es mucho más fácil, pero como yo no tengo ni idea, pues voy a pasar olímpicamente Eh, el parkour no se me da bien, aunque esto no se pueda considerar al parkour Ah, vale, lo mejor es por aquí, ¿no? Ah, no, ¿y esto dónde lleva? ¿Llevará aquí arriba? Vale, esto no sirve para nada, ¿no? Ah, mira, ahí hay un cofre, ahí Muy bien, sopa de setas, creo que era eso La telaraña no sé para qué sirve Yo creo que voy bastante equipado, ¿no? Podría empezar a repartir leches a ver si puedo cargarme a alguien No, coño, tengo ganas Ya me han matado un montón de veces Yo no he matado a nadie, parezco aquí el novato más novato, aunque lo soy Pero bueno Vamos a subir a intentar escalar esta montaña No sé si es de nieve, si es de arena o qué leches es A ver, aquí parece que hay una cueva Vale, no, es un fail, no hay ninguna cueva Vamos a ver Uf, y fallo el salto, claro que sí Muy bien, pues ahora no sé cómo subir A ver, voy a volver a intentarlo Sí que amanece y oscurece rápido aquí, ¿no? Bien, creo que estoy yendo por la zona más difícil Bueno, aquí parece que hay roca A ver si encuentro otro cofre, cojones ¿Cuántos jugadores quedan? Quedan ocho, vale, bueno De momento yo no he tenido ningún percance con ningún otro Pero no descarto que al final haya leches a diestro y siniestro Por aquí parece que no hay ningún cofre O a lo mejor los experimentados en Minecraft que me seguís en el canal Hay plagado de cofres, pero yo no veo nada Voy a seguir a ver hasta dónde me lleva la senda dorada Como si fuera Far Cry esto Vale, no hay nada por allí, no hay nada por aquí Voy a meterme por aquí Qué raro, ¿no? Que no haya nada por aquí arriba A lo mejor es que aquí arriba no ponen nada Bueno, pues mueve para abajo ¿Eso es el rojo que sale ahí? ¿Qué leches es? ¿Me lo podéis explicar, por favor, en los comentarios o algo? Porque es eso que sale ahí Parece una vaca Vale, vamos para aquí Tengo que comer algo porque tengo hambre Me como una zanahoria en medio de todo el percance Claro que sí Bien Llevo una espada de los dioses Porque soy el puto amo Esto estará más vacío Efectivamente Que un corte inglés en rebajas por mujeres Vale, pues por aquí Ahí hay otro cofre que también estará vacío Ahí veo otro que también estará vacío Ah, no, aquí Así es, y aquí había uno Vale, palos, palos, flechas Y pescado El pescado me lo voy a poner aquí El reloj del Olimpo A ver esto para qué sirve Ah, vale Puedo hacer de día o de noche Bien Soy el puto amo y hago que sea de día Y hago que sea de noche Una pechera, muy bien Otro bol Vale, vale, vale Me coloco la pechera Soy un cani Yo soy cani, 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 cani Con la pechera de horos Aquí arriba seguro que hay algo Porque tiene pinta esto De escalarse Otra vez el bug ese No creo que haya nada por aquí O a lo mejor sí Y aquí que asegura que hay cofres Efectivamente Todo para mí Eh, cuidado, 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 cuidado Váyase usted, váyase usted Que le lincho a hostias ¿Me lo cargo? ¿Me mata? Me mata Me mata Como siempre Los juegos del hambre De Paul Manzán Acaban terminando Siendo fail Bueno, pues nada Aquí lo voy a dejar Porque estoy grabando ya Creo que he grabado 20 juegos del hambre Y ninguno Ha pasado nada interesante Espero que os haya gustado Si queréis más juegos del hambre Reventad el botón de like La única requisito que os pongo Para que siga subiendo Minecraft Me gusta bastante Pero soy muy malo Estoy pensando en jugar con suscriptores en Minecraft Eh, lo pondré más adelante por Twitter Y nada más Si te ha gustado Te repito que le des a like Suscríbete a Paul Manzán Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós